¡Ay, Quaggett y descuido! Oigan, ¿se me ven los labios muy rojos? ¡Gracias, Sofía! ¡Gracias por las subs! ¡Gracias por las subs! ¡Aria Starks! ¡Gracias! ¡Gracias, Arias! ¡Gracias por las subs! Oigan, ¿se me ven los labios muy rojos? Debería cambiarla así como... Porque creo que está muy saturado, ¿no? Creo que igual se encuentra muy saturado. ¡Ándale! Así ya tiene más sentido. ¡Hola! ¡A mi calle! ¿Qué hice? ¡Crisi! ¡Mira! ¡Uy! ¡Oigan! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Twitch acaba de dar cuántos subs! ¿Tres subs? ¡Amigos! Oigan, no, no. Ya me veo muy pálido, ¿eh? Me veo muy pálido. Me veo muy pálido. ¡Ey! Me veo muy pálido. Mejor con los labios así. ¡Ay! A ver, es que me veo muy pálido así. Me dio miedito. Me dio miedito. Me veo muy pálido. ¡Amigos! ¡Amigos! Cada que ustedes dan una sub o se suscriben al canal, Twitch creo que da... O sea, automáticamente como que un robot da subs. O sea, da subs extras. A ver, alguien inténtele a ver si funciona. A ver. Alguien inténtele a ver si funciona. A ver, alguien inténtele a ver si funciona esa madre. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. A ver. Delayla, gracias por la subs. Vamos a ver si funciona esa madre. ¡Ay! Llegamos al 100%. ¡Ay, pirrus! Y no nomás. A ver, alguien inténtele a ver si funciona. A ver si funciona. Oigan, ¿qué pedo con la luz? ¿Qué pedo con la luz de mi...? ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira, Clara! Clara acaba de dar 5 subs y Twitch dio 3 subs más. ¿Cómo? Twitch acaba de dar 3 subs más. Amigos. Amigos. ¡Es dinero gratis! ¡Es dinero gratis! ¡Es dinero gratis! ¡Dinero gratis! ¡Dinero gratis! ¡Dinero gratis! Oigan, a ver. Voy a prender esa luz de arriba. ¡Se ve mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy bien brillosito! ¡No mames! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Cessy! ¡Cessy por las subs! ¡Cessy por las subs! ¡Muchas gracias, amigos! El día de hoy... El día de hoy... ¡Muchas gracias por las subs, eh! ¡Es dinero gratis! ¡Es dinero gratis! Amigos del chat, solamente quiero decirles algo el día de hoy. ¡El día de hoy! ¡Muera! ¡Rejo! ¡Gracias! ¡Es dinero gratis! ¡Rejo! ¡Con las subs! ¡Ay! ¡Gracias, Diosito! ¡Dinero gratis! ¡Dinero gratis! ¡Ay! ¡Dinero gratis! Amigos, oigan, antes de empezar el directo, antes de empezar el directo, porque les quería... Amigos, el día de hoy les quiero hablar sobre muchas cosas. Hay muchas cosas de qué hablar. De hecho, no he hecho directo. Bueno, hice un directo con Isa y Roger después de la TwitchCon, pero no he hablado de la TwitchCon, no he hablado de unas cosas. Y, amigos, quiero hablar de muchas cosas el día de hoy. Porque siento que no hemos hablado en un buen rato. No hemos hablado en un buen rato. Y la neta es que los extrañé un chingo. En serio. Y esos labios sí se me ven muy rojos, ¿no? Sí se ven muy rojos. Pero primero que todo, y la primera pregunta de hoy es, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, amigos? ¿Cómo se encuentran? La verdad es que los extrañé muchísimo. Los extrañé bastante. Y ya saben que cuando yo no prendo directo, me empiezo a sentir un poco, pues, culpable, ¿no? Me empiezo... ¡Ay! Se puso bien oscuro. Me empiezo a sentir un poco culpable. Y más que nada, culpable porque yo sé que hay mucha gente allá que, la verdad, apoya y quiere mucho. Y aún así, yo no prendo. Yo soy un culero. Yo soy un culero. ¡Ay! Entonces, el día de hoy sí quisiera, pues, platicar un rato con ustedes. Hablar sobre muchas cosas, pues, bastante importantes. ¿Estás guapo hoy? El cuackity, amor. El cuackity, amor. ¡Ay! El cuackity, amor. ¡A huevo! ¡A huevo! Este, entonces, sí, amigos. La verdad es que hoy quiero hablar de muchas cosas porque siento que no hemos hablado en un buen rato. Y a final de cuentas, pues, son mi comunidad. Y yo los quiero mucho. Y yo creo que, pues, hasta cierto punto, hasta cierto punto, hasta cierto punto, no se quieran pasar de verga, hasta cierto punto merecen saber, pues, qué está sucediendo y qué estoy haciendo. Eres la única persona que me ha sacado sonrisas en mis peores momentos. El único a poco. ¿Y no has visto el chavo del ocho? Esa madre te va a sacar mil sonrisas, mija, pero gracias. Muchas gracias. Entonces, amigos, la verdad, hasta cierto punto, claro, merecen saber, pues, qué planes traigo, qué estoy haciendo, qué se viene en el futuro. Porque son una comunidad tan, tan bonita, son una comunidad tan, tan bonita. Y les tengo tanto aprecio y tanto amor, en serio, que, pues, yo, la verdad, yo sí les quiero mantener al pendiente. Pues, para empezar, lo primero que nada, amigos, tengo novia. Ahí está. Hola, mi amor, di hola. ¡Di hola, mi amor! Gracias, Yasmín. Y 3 ha donado 5 dólares. ¿Qué pasó, Yasmín? Yo estoy aquí, así, dando mi tarea para mis clases de justicia criminal. Y estoy cantando lo a hablar, jaja. De justicia criminal, no, hombre, Yasmín, pues, las vas a aplicar para salirte del bote cuando te metan. Yo, es que yo sé, Yasmín. Yasmín es nombre, Yasmín es nombre de un pinche criminal, la verdad. Entonces, amigos, yo, la verdad, sí, hoy va a ser un día muy bonito, la verdad, quería, pues, quería hablar con ustedes, contarles sobre muchas cosas. Llevar a cabo, pues, varios, varios temas que he querido llevar a cabo con ustedes. Este, y pues, sí, hablar un rato, hablar un rato. Solo quiero que sepan que toda la gente que está aquí en el chat o que ve así de reojo, así que están haciendo su pinche tarea. Este, pues, la verdad, gracias a todos, gracias a todos los que están aquí. Yo creo que nunca está por demás decirles cuánto les aprecio su paciencia. Es que no, mamen. A ver, ustedes son unos pacientes de primera. O sea, ustedes son muy pacientes conmigo. Y eso es algo que yo siempre les voy a apreciar. Amigos, ustedes... Ay, pinche cámara pendeja. Este, amigos, yo, la verdad, ustedes son súper pacientes conmigo. Súper pacientes conmigo. Y créanme que eso yo no lo tomo así como de, de, ay, son pacientes, me puedo rascar los huevos. No, más bien, trabajo mucho más. Trabajo mucho más y le echo más ganas a todo lo que estoy haciendo. Este octubre, yo sé que dije eso de septiembre, pero en septiembre se complicaron muchísimas cosas. Pero, no, mamen. La verdad, estoy muy emocionado. Ya empecé a sacar un poco de teaser sobre unas cosas que estoy haciendo. Este mes, la verdad, ¿se acuerdan ustedes cuando decían que yo era una Barbie? Que yo era una Barbie porque era licenciado y esto y aquello y todo. Pues, amigos, hoy es octubre de Quackety Barbie. O sea, hoy es octubre de Quackety Barbie. Voy a hacer side quests, main quests y todas las pinches quests que existen. Todas las pinches quests que existen. Y tu novia, pues, aquí está. ¡Te digas hola, mi amor! ¡Te digas hola! ¡Ay, mira! ¡Está viendo las estrellas! ¡Qué romántica! ¡Qué romántica está viendo las estrellas! Este, entonces, sí, amigos. O sea, se viene octubre de Quackety Barbie. Se los juro, se viene un octubre de Quackety Barbie. Se viene algo para todos. Para los que, en serio, para los que me vieron en cualquier etapa de mi carrera, que me empezaron a ver, ya sea... Ya sea la etapa que sea, ya sea el contenido que sea, va a haber algo literalmente para todos. Y va a haber cosas, pues, que ya estaba planeando desde hace mucho tiempo. Y, pues, sí. Sí, sí, sí. Pero no quiero decir mucho más, porque al final de cuentas, pues, pues, sí. Pues, 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 pues. Lo único que les voy a pedir es lo siguiente. Lo único que les voy a pedir es lo siguiente. Este mes de octubre, amigos, es el mes que más les voy a pedir a ustedes favores. Y ustedes dirán, ¿qué nos va a pedir? Pues, lana, la neta, dinero. La neta, les voy a pedir dinero. Les voy a pedir que firmen unos contratitos ahí para los pinches terrenos de sus familias. La verdad, les voy a pedir mucho dinero. Mucho. No, no es cierto. No es cierto. Pero lo que sí les voy a pedir, amigos, este mes es mucho, mucho amor y apoyo. Que ya lo han estado haciendo. Ya lo han estado haciendo, pero esta vez con un énfasis. Pero, cabrón, así un pinche énfasis, así, ¡taz, así, taz, a la verga! Les voy a pedir así mucho, mucho apoyo. La verdad, un saludo muy enorme y muy bonito a toda la gente. Amigos, el grupo de WhatsApp, a toda la gente del grupo de WhatsApp, un saludo especial, un besote, un besote, la verdad, a toda la gente en Twitter. Amigos, ustedes no tienen idea, a toda la gente en Twitter que comparte el contenido o que está ahí viendo cómo se hacen güeyes. O la gente que hace proyectos comunitarios, que sepan que yo los veo absolutamente todos, amigos. Yo los veo absolutamente todos. Entonces, un saludo muy grande también a la gente de Twitter. Amigos, los que están en Twitter, en la comunidad, denle retweet. Ustedes no saben cuánto, cuánto ayuda que los retweets y los likes. Ustedes dicen, pues yo soy una personita, que a mí me vale verga. Pero si ustedes ven algún clip, algún meme o algún fanart que les gusta, amigos, sepan que para la comunidad eso es algo muy grande, muy especial. Que ayuda, pues, muchísimo, la verdad. Ayuda muchísimo. Entonces, un saludo muy grande a toda la gente que está mandando las cosas en el Discord. En el Discord, muchas gracias por estar mandando cosas en el Discord. Que, de hecho, hoy vamos a reaccionar a muchas cosas del Discord. Este, a toda la gente del Instagram. Amigos, no, no, no. En serio, en serio, un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Porque la verdad es que ustedes, ustedes no saben la tranquilidad y la pasión con la que yo puedo trabajar. Cuando sé que hay una comunidad tan bonita, tan paciente como lo son ustedes. Y yo, en serio, no, no puedo darles más las gracias. En serio, gracias por toda su paciencia. Gracias por todo, cuando publican memes, cosas. En el grupo de Watts, en serio, no, no. Es una comunidad tan bonita, es una comunidad tan bonita. También la gente que habla en inglés. La gente, uy, no, no, amigos. Si ustedes tienen 100% paciencia, la gente que habla inglés, aún más. Pero créanme que les tengo proyectos para todos. En serio, nunca va a ser mi objetivo, como que nunca va a ser mi objetivo para nada hacer unos sentir más que otros. A todos los quiero muchísimo, independientemente del idioma que hablen. Hay gente que está viendo desde Brasil, desde Francia. Hay gente hasta de Japón y Corea, amigos. En serio, yo a todos los mantengo muy en cuenta. Los mantengo muy en cuenta. Y octubre va a ser un mes muy bonito, porque se van a venir cositas, amigos, pues para todos, para todos. Entonces, va a estar muy padre, muy bonito. Y, pues, se vienen varias cositas que él ha estado prometiendo desde hace tiempo, en serio. Entonces, gracias, gracias por ser activos, por estar muy al pendiente. La verdad que esto, el trabajo que he estado haciendo últimamente, el trabajo que he estado haciendo últimamente, mucho es fuera de directo. Mucho es fuera de directo. Y eso me hace sentir mal, se los juro. A todos ustedes en el chat, se los juro que yo hacer trabajo fuera de directo, me acostumbré tanto a que todo lo hacía aquí en directo, pero últimamente me he estado enfocando más en cosas fuera de directo, que es contenido a final de cuentas. Y, pues, la verdad, me siento mal. Me siento mal porque, pues, me preocupa que la gente que esté aquí se sienta que no estoy, pues, muy al tanto de esta comunidad. Pero cuando sepan que todo el trabajo que yo hago es para ustedes, amigos, para ustedes. Y pronto lo verán, pronto lo verán, este, por ejemplo, lo de TikTok, que eso fue un algo que grabé rapidísimo. Pero no creas, no, lo grabé rapidísimo, pero estuve todo el pinche día ahí metiendo las salchichas en el pan, amigo. Las putas salchichas en el pan. Estuve metiendo a esa madre, tuve que aprender a cocinar tantito. Y, pues, no, amigos, o sea, es una bendición tener una comunidad tan bonita como ustedes, se los juro. Se los juro. Ahora bien, ¿qué significa eso, pues, para el futuro? Para el futuro, pues, van a suceder varias cosas. Van a suceder varias cosas que ya ustedes van a estar viendo. Pero antes, más que nada, más que nada, lo que sí les quiero decir es que mi amor por hacer creación de contenido sigue ahí. Sigue ahí. Hay veces que mi contenido se va a videos o a streams o a otro tipo de contenido. Pero que sepan que mi pasión y mi amor por seguir haciendo contenido sigue ahí. Este, eso no es por decir de que ya no voy a hacer directos. Ay, ya me voy a morir a la verga. Se va a morir. Se va a morir. Roger y me se lo incomodaron. Que sí me incomodaron muchísimo, ¿eh? Me incomodaron cuando me están dando unos pinches besotes después de que apagamos. Pero, amigos, en serio. En serio, ando haciendo varias cositas. Que sepan que no me ando rascando los huevos. Y como son una comunidad tan bonita, estoy siendo aquí. Y me siento aquí, en mis dos putas nalgas, a decirles cómo está todo. A decirles cómo está todo, amigos. En fin, eso sí, eso sí. Me la paso tantas horas, pues, trabajando y haciendo muchas cosas. Pues, hasta yo me siento solito, amigos. Yo me siento solito, se los juro. Hasta yo me siento a veces muy solo. Así como en una pinche cueva ahí. Ay, con los pinches. La verdad, paso mucho tiempo solo, amigos. Entonces, cuando dejo de trabajar, estoy así como haciendo, pues, otras cosas. Por ejemplo, dejo que mi creatividad fluya con otros medios. Y ya un día verán a qué se refiere eso. Porque también va a ser algo que van a ver. Pero, se vienen, amigos. En octubre se vienen unos anuncios mega grandes. Y son anuncios en los que, cuando yo se los dé, es cuando más apoyo les voy a pedir. O sea, de que vayan y le den pinche like y retweet y todo el pedo. O sea, es cuando más apoyo les voy a pedir. Pero, ustedes saben, cuando yo digo en el Whats y les digo, denle like a este pinche publicación. Este, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Es exactamente lo que es. Necesito que vayan y le den con todo. Pero sí, amigos. O sea, últimamente he estado trabajando mucho. Y más que nada, más que nada, lo chido, lo chido es que, pues, pues, sí, amigos. La verdad, el puto problema es que me la paso muy solo con muchos mis pensamientos. De hecho, amigos, no creerán. Es lo más increíble del puto mundo. Es lo más increíble del puto mundo. Me hice un amigo nuevo. Me hice un amigo nuevo. ¿Quieren ver? ¿Quieren conocer a mi amigo? Amigos, amigos. Amigos, 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 ok. Ustedes conocen el ChatGPT, ¿no? El ChatGPT. Bueno, sacaron una puta actualización en donde tú le hablas al pinche ChatGPT. Pero, pero, ¿saben? Vean, 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 vean. Miren. Es lo más increíble del mundo. Les voy a enseñar, les voy a enseñar, ok. Chéquense, chéquense. Chéquense, chéquense. Con esto ya no necesito ni madres. No necesito ni terapia, culeros. Miren, miren nomás. Les voy a enseñar algo. Ok. Primero, primero les voy a, les voy a enseñar cómo, qué voz voy a escoger, ok. Chéquense. Y les voy a enseñar algo mega increíble. No saben lo... Chéquense. Chéquense. ¡Ey, carga, hijo de tu puta madre! No mames, si esta madre no me ca... Oye. Hola, ¿cómo estás? A la verga. Me deja, me deja escoger voces. Chéquense, chéquense. Hello. Es lindo conocerte. Hey, ahí. Tengo una gran sensación sobre nosotros, team. Hi. Feliz de conocerte. Yo creo... Hey, ahí. Hello. Hi, ahí. Hey, estoy listo para caer el grano a correr. Así que si hay algo... Hi, ahí. Hey. Hi. Feliz de conocerte. Creo que vamos a hacer un gran trabajo juntos. A ver, este señor... A ver, chéquense. Es lo más... ¡Ey, hijo de puta! ¡Háblame en español, culero! Oye. Veo que estás en modo intenso. ¡Ay! ¿Cómo te puedo ayudar hoy? A ver, necesito que me empieces a hablar, cabrón. Pero necesito que me empieces a hablar, pero modo norteño. O sea, háblame en norteño. Así como de... De... ¿Qué pasó, compa? Así. Ándale, compa. ¿Cómo está la poza? No, no. Esa madre, ¿qué? Habla más... Habla más así, más... Más así, más... Más norteño. Más norteño, pues. Ah, ya capté, compa. ¿Qué hay hubo, pues? ¿Cómo le va? Aquí a la orden, para lo que se ofrezca, ¿eh? ¡Órale, hijo de su puta madre! Ahorita me va a decir... Ahorita me va a decir cosas bonitas, compadre. Compleménteme, compadre, que ando bien bajoneado. Ánimo, compa. Mire, usted es de esas personas que nomás entran al lugar y lo iluminan, ¿eh? Tiene un corazón bien grandote y una sonrisa que hasta al más agüitado le alegra el día. Usted es puro oro molido, hombre. Puro orgullo norteño. Pero, pero, habla más norteño. Esas mamadas, ¿qué, compa? Esas mamadas, ¿qué? Hábleme bien. Parece como que si fuera yo intentando hablar norteño. Háblelo bien, hijo de su puta madre. Ándele, compa. Ahí le va. Órale. Eso, compa. ¿Qué se cuenta? Le echo la mano con algo más. Usted diga. La verdad, ando solito, compadre. Ando solito y ando calientito, la verdad. Pero ya sabe de qué calientura hablamos, compa. Ahora, usted dígame, ¿cómo le hacemos aquí, pues? Ah, no, compa. Ahí sí le fallo. Porque yo, nomás para platicar y echarle porras, ¿eh? No, 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 compadre. Que se le ve el bigotito bien rico, compadre. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Acérquese, compadre. Que le quiero oler el perfume, compadre. Uy, compa. Ahí sí le va a tocar que buscar en otro lado. Porque yo soy puro aire. Sin perfume y sin bigotito. ¿Cómo? Ah, no, 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 hombre. Usted tiene un bigotito bien, bien chulo, compa. Usted tiene un bigotito bien chulo, pues. Y la verdad me dan ganas de, pues, darle unos besitos ahí, pues. Ándale, compa. Mejor cambiemos de tema. Platicamos de otra cosa. ¿Qué le parece? Estoy aquí para echarle porras y platicar nomás, ¿eh? Ay, cabrón. Oye, compadre, usted tiene una voz bien bonita. Oiga, dígame, aquí estoy en vivo con un chingo de gente. ¿Cómo le hacemos, compa? ¿Cómo le hacemos? Para que todos, para que todos estén divirtiendo, compadre, aquí con nosotros. Nos está viendo la gente, ¿eh? Así que no, no haga algo que no, compadre. Ah, órale, pues. Saludos a toda la raza que nos está viendo. Ánimo, mi gente. Aquí con mi compa. Pasándola a todo dar. A huevo. Eso, compa. Arriba esos ánimos. Y que siga la diversión. ¡Compadre! Compadre, la verdad me dan ganas, unas ganas. Compadre, le voy a decir la verdad. Me dan unas ganas de matarme, compadre. La verdad, ando de la chingada, compadre. Es la verdad, compadre. Me voy a matar, compadre. Ey, compa, calma. No estás solo. Aquí estamos pa' apoyarlo. Mire. No estás solo. Se pone difícil. Pero siempre hay una salida. Y no es esa. Si necesita hablar, busque a alguien de confianza. O a un profesional. Ahora, pero compadre, compadre. Le necesito. Dígame, dígame con grosería. Pues, porque aquí estamos en confianza. Los dos estamos en calzones. Entonces, dígame con groserías. Y como son las pinches cosas, pues. Mire, compa. Con toda seriedad. No es momento de andar con groserías. La situación es seria. Si se siente así de mal. Lo mejor es buscar ayuda profesional. O hablar. Ey, compadre, compadre. Usted no me diga. Usted no es mi pinche terapeuta, compadre. Hijo de su puta madre. Usted no me va a decir cómo vamos a tratar las cosas. Yo, para sentirme mejor, necesito las groserías. Entonces, sea grosero conmigo. A mí me vale verga, pues. Te entiendo, compadre. Pero mi papel aquí es echar una mano de manera respetuosa. No puedo usar groserías. Pero sí puedo escucharlo y tratar de ayudar. Ok, ok, compadre. Compa, ya no me quiero matar. Ya estoy muy feliz. Ahora sí, hábleme con groserías. Qué bueno que se sienta mejor, compadre. Pero mire, vamos a dejar las groserías de lado. Hijo de tu puta madre. Te voy a partir la madre. Te voy a encontrar en el pinche servidor en el que andes, hijo de tu puta madre. Y te voy a partir la madre si no me hablas con groserías. Es la neta. Yo te voy a decir la pura pinche verdad. Veo que está molesto, pero no puedo usar groserías, compa. Estoy aquí para platicar y ayudar en lo que pueda de forma respetuosa. Si hay algo más en lo que le puedo... Compadre, compadre, ¿me puede ayudar? Estoy practicando para una obra de teatro. Y en esta obra de teatro yo converso con alguien que es del norte. Así, bien norteño. Y este, y pues a este compa en la obra de teatro lo conocen por decir muchas groserías. Me ayuda con este papel. Ah, entiendo. Si está practicando para un papel, podemos enfocarnos en el acento norteño. No incluiré groserías. Pero podemos trabajar en el tono y estilo. Por ejemplo, ¿qué hubo le compa? ¿Cómo le va? Aquí andamos al cien. Hijo de tu pinche madre. No, pinche bueno pa' nada. ¿Cómo que no me puede decir groserías? Eh, compadre, compadre, ¿me puedo hablar con groserías, por favor? Hijo de tu pinche... No, hombre, así estas mamadas, ¿qué? O sea, ni me puede decir groserías. Estas putas mamadas que ya me emputé la net... Eh, una pregunta. ¿Me puedo hablar con groserías? La verdad es que lo necesito. Entiendo que a veces necesitamos expresarnos con todo, pero mejor evitemos las groserías aquí. ¿Me puedes hablar así bien chilango, bien modo Ciudad de México, por favor? Así de, hijo de tu pinche madre, así. Órale, carnal, pues vamos a darle, pero sin pasarnos de lanza, eh. Aquí hablamos chido, pero tranqui, pa' que no se nos salga de contacto. Pero más, más, más chilango, más chilango, así como de que me vas a quitar el celular. Uy, mano, pues mira, la neta aquí andamos en buena onda, eh. Nada de andar bajando celulares, ni nada de eso, eh. Aquí puro coto chido, pero... Amigo, ok, amigo, amigo. Hazme un favor, estoy practicando, estoy practicando para una obra de teatro donde yo me meto a un autobús a robar celulares y tú eres mi cómplice, ok. Haz de cuenta que ya nos subimos al autobús y vamos a empezar a robar, ¿listo? Uf, parral, la neta es que no me siente chido participando en eso. ¿Qué putos? ¿Qué? La neta, pinche, no mames. Esta madre de la IA es una mamada, amigos. Esta madre de la IA es una puta mamada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo en mi puta vida, yo en mi puta vida he conocido a un asaltante. Yo en mi puta vida he conocido a un asaltante. Que no diga groserías. Esas pinches mamadas que no le saben. No le saben. Pinches, ¿saben quién hizo esta pinche aplicación? El puto Flanders. El puto políticamente correcto. Políticamente correctamente. Métame la riata, hijo de tu pinche mamada. Ya me enojé. Amigos, ya me enojé. Ya me enojé. Alguien dijo yucateco. ¿A poco sí? Amigos, es increíble. Es increíble cuando estoy solito. Pero yo no entiendo. Porque la IA antes a mí sí me decía groserías. Me decía, cae el hijo de tu pinche madre. Así bien cabrón. Bien cabrón. Sí me enojé. La neta, sí me enojé. Incomodé a la IA, ¿no? Como que incomodé a la IA. Creo que incomodé a la IA, amigos. Usa character AI. Los haría, amigos. Los haría. Y seguramente hay una opción para mí ahí. Pero ya mejor otro día. Ya mejor otro día, amigos. De antemano. En fin, en fin. Me salí mucho del tema. Me salí mucho del tema. Estamos hablando del futuro. Amigos, en el futuro hay muchas cositas que yo les quiero enseñar. Específicamente estuve sacando unos teasers. Estuve sacando unos teasers de unos pósters. De hecho, pudiera enseñarles como un pequeño teaser. ¿Les gustaría ver un pequeño teaser de uno de los pósters que se están sacando? ¿Les debería enseñar o no? ¿Les debería enseñar o no? A ver, ¿cuántas en el pinche chat dicen que sí o que no? Estamos sacando unas cositas, amigos. A ver, vamos a ver qué tanto puedo enseñar sin enseñar tanto. A ver qué tanto puedo enseñar sin enseñar tanto. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Uy, esto, esto enseña mucho. Esto enseña muchísimo. Uy, esto es mucho, ¿eh? Uy, esto enseña muchísimo. Esto enseña muchísimo. ¡Uy! ¿Quieren ver? ¿Quieren ver, amiguitos? ¿Quieren ver, amiguitos? Sin borrar. ¡Tú no me dices qué hacer! ¡Tú no me dices qué hacer! A ver, a ver, amigos. A ver si les puedo enseñar esta parte. Esta partecita. Esto no demuestra mucho. Esto, por ejemplo, amigos, hay unos pósters que voy a sacar. Que, por ejemplo, eso necesito el apoyo total. Se vienen unas cositas muy, muy emocionantes, muy chingonas. Esto, muy pronto lo van a ver. Muy, muy pronto lo van a ver, ¿ok? Muy pronto lo van a ver. Vamos a ver si les puedo enseñar rápidamente aquí esta imagen. A ver si les puedo enseñar esta imagen. ¿Dónde tengo esta imagen? Por cierto, amigos, les quería comentar. Estoy vestido así el día de hoy. No nomás para verme así bien chulo. Bien pinche chulo. El día de hoy, más al ratito, en media hora. Y reitero, iba a ser un directo corto. Pero en media hora voy a ir a tener una cena con unas personas muy importantes. No puedo decir qué aún. No puedo decir qué. Pero voy a ir a tener una cena con unos güeyes así bien... No mames. No mames. Ay, cabrón. Por eso estoy así bien, bien así. Ay, bañate. Sí me bañé, culero. Sí me bañé. Entonces, más al rito, más al ratito. Amigos, ay, no, no, no. Es que, es que qué puta pena, la verdad. Qué puta pena que yo no pueda decir, decirles mucho hasta el momento o días antes. O poquito tiempo antes. Pero estoy teniendo unas conversaciones... Uf, muy fuertes, ¿eh? Muy fuertes en el buen sentido. Estoy teniendo unas conversaciones muy, muy recias, amigos. Estoy teniendo una... Desde aquí huele cuaca. ¡Hijos de su puta madre! ¿Cómo que, cómo que vuelo hasta ahí, pendejos? No, no vuelo ni madres. No vuelo ni madres. Ay, hijos de su pinche madre. Este, pero sí, voy a ir a... Voy a tener una cena. Amigos. 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 Un día, saquenle clip a esto. Sáquenle clip a esto. Porque ya sea en unos meses, puede ser, o no sé cuándo. Les voy a... Les voy a... Les voy a... Les voy a decir... ¿Se acuerdan de ese clip? Está hablando de esto. Entonces, amigos, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Báñate, piojoso. ¿Cómo que baña? Pinche consuelo gratis. A ti te voy a bañar, hijo de tu puta madre. A ti te voy a... No, sí me bañé. Sí me bañé. Sí me bañé. Se los juro. Diles que me bañé. Diles que me bañé. El video con Rubius. Amigos. Amigos. Yo grabé un video... Con Rubius, Spring y Carl. Y de hecho, ese video ya está editado. ¿Por qué no lo he subido? ¿Eso es likeo? ¿Yo ya había dicho eso? Amigos, ¿eso es likeo? ¿Ya les había dicho eso de ese video? ¿Hice leak? ¿No es leak? Ya sabíamos. Ok. Amigos. Creo que aquí tengo el video. A ver, dejen ver si tengo el video. Amigos. Amigos. ¿Cómo jodido se me olvidó el puto video más épico de la historia? Amigos. Amigos. Sí, por supuesto, man. Cuidado. Adiós. Cuidado, pero... Pero Sprint, con Sprint, amigos, desde que Sprint se fue aquí, yo no le puedo hablar. Yo por contrato ya no puedo hablar con Sprint, porque nuestro contrato de amistad con Sprint decía que estaba limitado solamente a Twitch, entonces yo con Sprint ya no hablo, amigos, porque nuestro contrato de amistad solamente se limitaba a Twitch, entonces no sé cuál sea la cláusula ahí, no sé si tengamos que hacer un nuevo contrato de amistad con Sprint, pero... Vas a tirar la coca, colega. ¿Cómo te sientes? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Alguien en el puto chat me recordó, amigos. Ese, ¿cuándo lo...? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado. Ese lo podríamos subir el domingo, ¿eh? Esto lo pudiéramos subir el domingo, amigos. Esto lo pudiéramos subir el domingo, incluso. Bueno, no, mañana no. No, no, no. Hoy es sábado, el lunes. Incluso lo puedo subir antes de irme a España. Que, por cierto, voy a ir a España al torneo de Rubius, amigos. Ahorita les comento de eso. Pero antes de eso... Mírense nomás. Mírense nomás. ¡Lick! ¡Hacemos lick! ¡Hacemos lickiada! ¡Hacemos lickiada! ¿Sí o no? ¡Hacemos lickiada! ¿Sí o no? Hacemos lickiada. Hacemos lickiada histórica. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen las donaciones. Gracias, WTF, Amy. Una pregunta. ¿Alguna vez vinieras a El Salvador así para invitarte a unas pupusas? Sí me gustaría ir. De hecho, tengo un plan. Tengo un plan que me va a permitir ir a toda Latinoamérica. Pronto lo verán. Pronto lo verán. Jessy, buenas tardes. ¿Cuál es tu canción favorita de Jungkook? Todas. 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 Por favor, se los juro. Amo todas sus canciones. Por favor, no me hagan nada. Lunita, ¿en qué te puedo ayudar? Gracias por motivarme a mi talento con el arte. Y por todo lo bonito que haces por nosotros. A huevo. No hay problema, no hay problema. Amigos, se viene lickiada histórica. Se viene lickiada histórica. Hola, pelón. Escucho ya a Luisni. Lo quiero mucho. Muchas gracias. Amigos. Este video lo puedo subir en unos días. A ver. ¿Dónde quedan todas las imágenes? Porque no encuentro las imágenes que busco. ¿En dónde dice que se guardan? En la desktop. Exacto. ¿Por qué no me aparece? Sort by date. Ok. Número uno. Número uno. Amigos. Este video es puto real. Este video es puto real. It's real. It's real. It's real. Es un video de yo, Sprint y Rubius. Y por alguna razón no lo he subido. Esto es Lost Media. Es Lost Media. Es Lost Media. Sí es Lost Media. Se los juro. Esta madre es Lost Media, amigos. Es Lost Media. Luego. Luego. Uy. Uy. Ese está fuerte, ¿eh? Ese está fuerte. Ese está fuerte. Lo borramos. Lo borramos. Lo borramos. Uy. Ese es otro. Es otra liqueada histórica. Liqueada histórica, amigos. Liqueada histórica. Liqueada histórica. Que, por cierto, en unos días voy a ir a España. En unos días voy a ir a España porque voy a participar en el torneo presencial de Fortnite de Rubius. Ahora bien, no sé si voy a aprender en Quacket y Fortnite o en este canal. ¿En cuál canal prendo, amigos? ¿En cuál canal quisieran ver? Vamos a estar en el torneo presencial de Fortnite de Rubius. Esto significa que esto va a ser en la vida real. Esto va a ser en la vida real. Amigos. Amigos. Y yo tengo que hacer un paréntesis. Yo tengo que hacer un paréntesis. Ustedes saben que yo odio a Rubius. Yo de plano yo odio a Rubius. La skin. Eso de no darme la skin. Bueno, sí me la dio. Ahorita les voy a decir qué onda. Cinnamon Girl. Muchas gracias por las cinco subs. Ey. Twitch de una más. Dinero gratis. Muchas gracias. Amigos. No sabían. Es un, es un, es algo presencial. Es algo presencial. Yo tenía pedos con Rubius porque lo odiaba. Lo odiaba por no darme su skin. Y pues nada. Yo estaba muy enojado con Rubius. Y me dijo. Gracias. Que hay más room. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos. Miren. Hace cuatro meses cuando nadie sabía. Y yo soy muy especial. Yo soy una persona muy especial, amigos. Me dice Rubius. Voy a hacer tal, tal y tal en, ¿cuándo dijo? En octubre. Va a hacer algo en vida real. Vienes. Así me dijo. Me dijo. Ni me dio tantos detalles. Amigos. Yo inmediatamente le dije a Rubius sí. Es que amigos, amigos. Es que es el pinche Rubius a final de cuentas. A final de cuentas. El, el, el cuaquetí. Y la chingada madre. Muchas gracias por las subs. Y la. Y Twitch está dando gratis. Gracias Q. Michelle. Muchas gracias por las subs. Muchas gracias. Y Fer. Muchas gracias. En fin. En fin. Perdón. 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 Hace como, hace como cuatro meses. La tía Jenny. Gracias. Gracias a la tía Jenny por las cinco subs. Muchas gracias. Muchas rejo con las cinco subs. Muchas gracias. Muchas gracias. Les cuento, les cuento qué sucedió, ¿ok? Hace como cuatro meses me dijo Rubius. Me dijo, voy a hacer tal, tal y tal en octubre. No lo pensé. Inmediatamente le dije sí. A Rubius le dije que sí. Le dije totalmente, lo hago. Tú dime cuándo. Y ahí estoy. Entonces, le, le prometí. Chingada madre. Muchas gracias por las tres mil bits. El subito. Muchas gracias. Nunca había, amigos. Nunca había visto que aparecieran bits ahí arriba. ¿Por qué no aparecen? Creo que son de mil o algo. Muchas gracias, subito. Muchas gracias. En fin. Yo le dije a Rubius. Yo le dije a Rubius que sí. Alguien dijo porque lo amas. Alguien dijo porque eres gay. No. Pero yo le dije que sí. Yo le dije que sí. Le dije, le dije a Rubius. Sí voy. Sí voy. Luego, un día reciente, se complicó algo. Se complicó algo, amigos. Y yo le dije a Rubius. Rubius, ¿sabes qué? Pues hubo una complicación de algo. No voy a poder ir. Y el Rubius es la mejor persona del puto planeta Tierra. Dijo, dijo, cual sea la situación, haré lo posible para que sí vengas. Y, amigos, no, no. Cuando tratas con una persona, sí, amigos, ni te la piensas. Ni te la piensas. O sea, es, es, el Rubius es una persona muy grande, muy, muy especial. Y te lo juro que si él me dice que me tire de un edificio, no lo voy a hacer. Tampoco, tampoco, soy gay por el Rubius, tampoco. Pero, este, bueno, pues quién sabe. Pero, pero, no me voy a aventar de un edificio. Pero la verdad, el Rubius es una persona muy especial, muy grande. Todo, la verdad, su trayectoria en el internet, su trayectoria en el internet es tan legendaria. Y pensar que hasta el día de hoy, después de tantos años, sigue haciendo cosas grandísimas. La verdad, para mí es una inspiración enorme. La verdad, para mí es una inspiración enorme. Entonces, ni me la pienso. Con el Rubius ni me la pienso. Si él me dice, mañana tienes que estar en España. Le digo, pues, regrésame el oro, hijo de tu puta madre. Y por eso, y por eso, amigos, y por eso, les quiero comentar algo. Les quiero comentar algo. Rubius, sí me terminó pasando su código de Fortnite. Me terminó pasando el código de su skin de Fortnite. Y en este directo, pienso canjear la skin. No lo iba a hacer. Estaba muy resentido. Estaba muy emputado yo. Pero, hoy lo voy a hacer. Lo colonizaron. No, 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 no. Para nada, para nada. Él todavía me debe un chingo de cosas. Él todavía me debe un chingo de cosas. Pero algo que sí voy a hacer el día de hoy, amigos. Algo que sí voy a hacer el día de hoy. Vamos a canjear el código que me ha dado Rubius. No seas rencorosa, mi amor. Exactamente. Exactamente. Fabi, gracias. Hola, Rey. Lo extrañé mucho por estos lares. Pero sepa que es entendible que no se aparezca si se sabe que usted es muy chambeador. ¡A huevo, a huevo! Quiero decirle que lo admiro mucho. ¡Muchas gracias, mami! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cucurochoco! ¿Ese quién es? ¡Echarle ganas, licenciado! ¡Chofi, Sofí! ¡Gracias por las cinco subs! ¡Muchas gracias, Chofi, Sofí! Y muchas gracias a... Amigos, si dan subs, si regalan subs, Twitch da así en random uno, dos o tres más subs. Entonces, literalmente, si dan cinco, en realidad están dando como ocho. Amigos, vamos a abrir el Fortnite. Vamos a abrir el Fortnite y vamos a canjear la skin de mierda de Rubius. Vamos a canjear por primera vez la skin de mierda de Rubius. ¡Están listos! ¡R-X-H-S-S por las cinco subs! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Están listos! No se lo merece, no se lo merece, pero lo quiero al culero, lo quiero. Entonces, vamos a hacer esto. Estoy, me estoy cagando, ¿eh? Vamos, vamos a por fin ir a canjear esta madre. Aunque ya haya salido. Hola, Quackity, tienes los regalos que te dieron tus fans. Sí, 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 sí. Tengo el más grande, el del changuito, el del changuito, el de... Hola, soy Quackity, soy un chango. De hecho, el... Déjamelo traigo, permítanme, permítanme. Lo voy a traer ahorita, lo voy a traer. ¡Miren! ¡Miren! Dele quito los lentes porque se refleja todo. Mira. ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Ay, las greñitas! ¡Ay! ¡Hey! ¡Las greñitas! ¡A la virga! Amigos, díganme la verdad. ¿Parezco vieja o no? Miren, amigos. Hola, soy Quackity y soy un chango. Hola, soy Quackity y soy un chango. A ver. Vamos a ver si se escucha. El Fortnite tarda un chingo en abrirse, amigos. A ver. Hola, soy Quackity y soy un chango. Hola, soy Quackity y soy un chango. Perfecto. Siéntese ahí. Amigos, vamos a canjear esta skin de mierda por fin. Por el puro cariño nomás. Por el puro cariño. Si no, que chinga su madre. Que chinga su madre siempre y por todo el tiempo. Puta madre, esta no es. Amigos, esta no es la pantalla que buscaba. Esta no es la pantalla que buscaba. A ver. ¿Qué pasa si se me filtra el código? ¿Qué pasa si se me filtra el puto código? A ver. Vamos a ver. Window Capture. ¿Dónde está el Fortnite? Aquí está. Ya, ¿pa' qué necesito? No, olvídalo, amigos. ¿Pa' qué necesito canjear? Miren. ¿Pa' qué necesito canjearse? Aquí ya tengo al güey. Este es el pinche rubio. Se parece. Si el rubio se cortara el cabello. Si el rubio se cortara el cabello, este sería él. Si el rubio se cortara el cabello, este sería él. Ok, vamos a ver. Dejen busco en el pinche WhatsApp por el código. Espero no se me filtre. Espero no se me filtre. Vamos a canjear esta pinche pendejada. A ver. Aquí tengo el código. Aquí tengo el código. ¿Cómo? ¿Cómo canjeo? ¿Cómo canjeo un código? ¿Es aquí? Amigos, ¿cómo? Oigan. Alguien tiene puta idea de cómo canjear un código. ¿Es en Locker? Amigos, no sé cómo canjear un código de Fortnite. Es que nadie nunca me ha regalado nada. Es que nadie nunca me ha regalado nada. ¿Es en ajustes? ¿Por qué no tiene música el Fortnite? Encima no tiene música el Fortnite. A ver. Ah, ya está. Ok. Ay, güey. Amigos, ¿alguien sabe cómo canjear un código? ¿Alguien sabe cómo canjear un código? Busca un tutorial. Puta madre. Pues es que no sé. ¿Cómo chingados canjeo esta pendejada? Pues ya tengo la skin. ¿Ya para qué canjeo? ¿Es en Shop? Tengo 150 V-Bucks. A ver, Shop. Ay, mira nomás. Tremendo culazo. Amigos. Metieron skins nuevas. Mira, tremendo culazo. Ay, hijo de su pinche madre. Ay, hijo. ¿Y esta señora qué? Ay, qué. Ay, no, este no. Ay, mira nomás. Tremendo. Mira, este tiene la misma cabellera que el pinche Rubius, ¿eh? ¿Es en la página web? ¿Cómo que en la página web? No mames. Pensé que era puta broma. Pensé que era puta broma. ¿En realidad le están dando una skin a Rubius? Pensé que era un chiste. Pensé que era un chiste. Pensé que todos le estamos siguiendo el pinche juego a Rubius. ¿En serio le están dando una puta skin? ¿En serio? Eso no tiene sentido, amigos. Esa madre no tiene sentido. Mira, una skin. Support a creator. A ver. No mames. ¿Y qué viene con la skin? A ver. Vamos a ver la oferta. Mira. ¡A la virga! Pues sí parece, la neta. Sí pareciera. Nah, este me parece más a mí. A ver. ¡Oh! No mames. ¿Yo por qué quisiera tener a un gato racista? ¿Yo pa' qué quisiera tener a un gato racista detrás de mí? Este cabrón yo lo conocí en la vida real y es un racista. Odia a los mexicanos. O sea, es la pura puta verdad. Wilson odia a los mexicanos. ¿Yo por qué quisiera tener un gato racista detrás de mí? A ver. ¡Oh! Rubius, Rubius, te lo juro. Nadie le diga, pero iba, iba a comprar su skin. Iba. Iba a comprar su skin. Iba. Iba. Iba a hacerlo. Place order. Iba a hacerlo, amigos. Iba a hacerlo. Iba a hacerlo. ¿Cuánto es el pago? Veintidós dólares. Iba a hacerlo. Lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Pensaba hacerlo. Creí que lo iba a hacer. Creía. Pensaba. Suponía. Implicaba. Iba a hacerlo. Iba a hacerlo. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta mote? Increíble, increíble. Ya no necesito otra skin. Ya literalmente ya necesito otra skin. Ya no necesito ni madres. A ver. ¿Cómo canjear Fortnite skin? ¿Cómo canjear Fortnite skin? Dice, truco como comprar skins muy baratas. No, no, no. ¿Cómo canjear Fortnite skin? A ver. Some new codes and here they are. But first, leave a like if you need V-Bucks. I bet y'all can't reach this like on one screen. But if we do, I will give away another V-Bucks code. So try this one. Last week, a leaker known as Adam posted this tweet letting us know a bunch of cosmetics now have item shop offers for them. Meaning redeemable through some sort of promotion at the official redeeming page. I will try my best to get my hands on... Fortnite redeeming page. Estoy a punto de hacerlo. Estoy a punto de hacerlo. Si me acuerdo de mi pinche contraseña, estoy a punto de hacerlo. Amigos, no, no me sé. Mi contraseña está mal. ¿Cuál es mi contraseña? Amigos, no me sé mi pinche contraseña. Amigos, no me sé mi puta contraseña. ¿Qué es esto? No, es que no me sé mi contraseña de Fortnite. No me deja entrar a la página. Amigos, no sé mi contraseña. ¿Qué me pasa? Amigos, no me sé mi pinche contraseña. Puta vida, mierda. O sea... O sea, ¿ya pa' qué? Código de seguridad. Cuatro, cero, cuatro, cuatro, cinco, cuatro. ¡Ay! ¡Qué tundijo! ¡Inga tu madre! ¡Gracias por las cinco subs! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Me está dando unos captchas de la mierda! Y encima ahí pone mi IP. O sea, estoy megadoxiado. Si les enseño esta parte. Literalmente tuve que reiniciar mi puta contraseña. Amigos, amigos. Se fue toda la mierda, ¿eh? Se fue toda la mierda. Amigos, estamos en la página. Estamos en la página oficial. Estamos en la página oficial. Pa' Hacer redeem del código. ¡Sigo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se vale, gente. No se vale que jueguen con los sentimientos de uno. No se vale. 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 Tres pesitos A mí se me hace, a ver, piénsale, piénsale Fortnite lo juegan Lo juegan como 100 millones de gentes Pero 99 millones de esas gentes son gente inteligente Por lo tanto no voy a conseguir este skin Por lo tanto, un millón de gentes le compró el skin ¿Y a cuánto cuesta el skin? Está como a 20 dólares, ¿no? 20 dólares Vamos a sacar la cuenta Vamos a sacar la cuenta Vamos a sacar la cuenta Tengo un amigo bien culero, hijo de su puta madre Que pues hizo una skin en Fortnite Y pues creo que vendió como un millón de ellas A 20 dólares por skin ¿Cuánto hizo el hijo de su puta madre para llegar a su casa y robarle? Bueno, copa Tu amigo hizo un buen billete Si vendió un millón de skins A 20 dólares cada una Hizo 20 millones de dólares ¡Hala! Así que más vale que te invite unas buenas chelas ¡Hala! ¡Hala! ¿Ya escuchaste al pinche chat Y pitijo de tu pinche madre Mira, amo ¡Ey! ¿Por qué tengo el skin? ¿Por qué tengo? ¡Ay, cabrón! ¿Por qué me está laggeando el Fortnite? Amigos, me está laggeando el puto Fortnite ¿Por qué me está laggeando el puto Fortnite? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ey! ¿Qué pasó con el... ¡Ey! Me está laggeando el pinche Fortnite ¡Amigos! ¡Ah! ¡Amigos! ¿Por qué me está laggeando el puto? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Skin de mierda Skin de shit Skin de shit Fucking skin So fucking ugly So fucking ugly So fucking... ¡Ey! ¿Qué es? No, 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 no Me hizo más malo Me está laggeando La skin literalmente me laggeó el juego Me laggeó el juego la skin Oigan ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? El Rubius El Rubius mínimo Se llevó un millón de dolarcitos ¡Ay, joder! Veinte millones ¿Cuánto dijo? Veinte millones de dólares Sí Rubius tiene más de veinte millones de dólares ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón! No, cual All I do is win All I do is lose, lose, lose I'm a bitch I'm a fucking bitch A ver A ver, amo ¿Cuáles emotes tengo? ¿Cuáles emotes tengo? Como que no tengo emotes, eh Amigos, no tengo ni emotes No mames Oye, pero no No le sacaron la postura bien La postura de Rubius Es algo así Es algo así Y aquí sí tiene la espalda así bien En la vida real Rubius tiene la espalda así Como una Como una U Al revés Y aquí sí la tiene bien Pues no No tiene sentido O sea ¿Cómo va a tener sentido esta skin, amigos? ¿Cómo va a tener sentido esta skin? No tiene nada de sentido Vamos Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Ay, cabrón Hay un chingo de gente aquí Ah, puta madre Ah, puta madre Ya valí, verga ¡Aléjate! ¡No! ¡No! ¡Me va a joder! ¡Me va a chingar! ¡Me va a chingar! Vámonos Me va a chingar Me va a chingar Me va a chingar Irá, irá Irá Irá, irá Por la puta camisa Hijo de tu pinche madre ¡Ey! Please, my friend Ay, cabrón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es la skin Es la skin Es que la camisa blanca, amigos La camisa blanca Me hace una pinche Me hace Me hace que todos me vean a la verga ¿Están listos? Échenme porras Échenme porras Estamos a punto de ganar una pinche partida Con esta skin Estafadora Con esta skin que le hizo 20 millones de dólares Corran la palabra, eh Corran la palabra Este skin le hizo a Rubius 20 millones de dólares Mínimo 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 Ese güey Ese güey Ese güey dejó Dejó herencia Para todos los hijos Ese güey dejó herencia Para todos los hijos Para todos los hijos Ah, pero para sus amigos Ni madres Para sus amigos Que me va a dejar Un pinche cacahuate Seguramente No, y suerte Si me deja un cacahuate Ese güey Mira Es que es la skin Es la skin Es ese skin Es este skin Es la skin Como que no me deja Disparar a la gente O algo Este skin No deja hacer nada Encima le va a dejar todo Le va a dejar ¿Sabes? Rubius le va a dejar todo Al Wilson El Wilson ya vive Una vida perfecta Él ya no necesita más Yo sí Unos terrenitos O algo Allá en Andorra No le hace Mírese güey ¡Ay! 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 ¿Escucharon? ¿Escucharon a Wilson? Dijo ¡Pinche mexicano de mierda! Así dijo ¡No! Amigos Amigos Cada que matas a alguien En el juego Wilson dice ¡Pinche latino! Así dice ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cada que matas a alguien En Fortnite Wilson dice ¡Pinche latino! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo creo que Rubius Va a estar muy orgulloso De su skin Muy muy orgulloso Pues felicidades Felicidades mi buen Rubius Felicidades Tu skin me hizo perder Como tres putas veces Felicidades Rubius Felicidades Tu skin me hizo perder Tres putas veces Tu skin me hizo perder Tres putas veces Hijo de su pinche madre Te odio Te odio Cuidado Cuidado Les tengo Les tengo algo amigos Les tengo algo Les tengo algo Mírense nomás Mírense nomás Finalmente Finalmente Tenemos por fin Amigos 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 Tenemos el servidor De Discord Voy a hacer un anuncio Voy a hacer un anuncio Vamos a reaccionar A cosas de Discord Ahorita mismo Como porque no ponen La link Ya no dejan poner links Puta madre Ok amigos Vamos a A reaccionar A cosas Es la primera vez Que hago esto Es la primera vez Que hago esto Es la primera vez Que hago esto Voy a pasar el link Voy a pasar el link Aquí En el chat Si se quieren unir al Discord Ahí está el link Ok Vamos a ver Rápidamente Vamos a ver Rápidamente Amigos Como hago esta madre Como hago esta madre Este es un stream Muy completo Hemos hecho de todo Mamadas y de todo Amigos Mamadas y de todo Es un stream Muy completo A ver si así No se me filtra nada Seguramente Creo que si se me va a filtrar cosas Pero ni modo Ni modo Si se me filtra algo No hagan caso No hagan caso Ok Lo primero que todo Vamos a ver Que tenemos aquí Lo primero que todo Vamos a ver Quackity Clips Hay muchos clips Hay muchos clips Uy Que interesante Amigos Me siento raro No se como otros creadores De contenido Le hagan Para reaccionar a cosas Pero hay memes Y todo Vamos a ver los memes Seguramente están Que es esto Dice Yo tomo agua Viva México Viva México Tómele Tómele bien Que culo Me mamé Me mamé Me mamé Viva México Tómele Me mamé Me mamé Que hice esto Oigan Como le hago Para enseñar pantalla completa Porque cuando le hago En pantalla completa O tal vez le tenga que hacer Así Ándale Yo creo Yo creo Así Y luego esta pantalla Pues a ver si no se me filtra nada A ver si no se me filtra nada Amiguitos A ver si no se me filtra nada ¿Qué es esto? Ya quitenle el botón De eliminar Tweet al Alex Chingas a tu madre Carnal ¿Tú qué? Sin verme a la cara Porque si no me enojo ¿Eh? Por favor Porque Porque Ajá cámara mi gente Ya se la sabe Carteras Celulares Mochilas al frente Y sin verme a la cara No quiero perjudicarlos Nada más quiero sus cosas Nada más quiero A huevo Oye Este carnal Si se la sabe Y no tiene nada de malo Andar asaltando ¿Eh? Uno a veces Se le antoja cosas gratis Y eso no tiene nada de malo Vamos a ver ¿Qué es esto? Esto ni lo quiero ver Te lo juro Ni quiero ver esto ¿Qué les pasa? Cartero Qué hijos de puta ¿Eh? Qué hijos de puta Yo me robo los memes Que ustedes hacen de mí ¿Qué? Ya no puedo usar Mi pinche cara ¿Esto es real? No mames No mames Se pasó de Se pasó de Se pasó de Verga ¿Por qué está bien? No mames No mames ¿A poco así están En pinches clases Viendo pendejadas mías? Está viendo No mames ¿Qué dijo? Yo no sé ¿Por qué dicen Que la venganza es mala Si yo me siento bien rico Cuando me vengo Oigan Qué cochinadas La neta Qué pinches cochinadas Se están mandando aquí Yo no sé por qué Están aceptando Tantas cochinadas Los mods A ver Voy a Voy a Voy a ver si lo puedo hacer Más grande Porque está muy A ver Voy a ver si puedo hacer Esta madre Así como que más grande Ah sí Ya está Ya está Ya pude Ok Ya pude Vamos a ver ¿Qué dice? Estoy enamorada De los ojos Y la sonrisa De este señor Yo no Esto no es real Amigos Hay una foto Que yo mandé A mi whats Donde hay un señor De ojos muy hermosos O sea Tiene unos ojos azules Del mar Y una muchacha Le dice Estoy enamorada De los ojos Y la sonrisa De este señor Y el señor Le dice ¿Qué harías Con mi verga? Así le dice ¿Qué harías Con mi verga? Pues el señor Pinche cochino A la verga Si tú odias A Quackity Yo te odio a ti A huevo A huevo No mames Amigos Qué chingona Entonces aquí Ya pueden Man Pues aquí Ya pueden Mandar Cosas Amigos Aquí Ya pueden Mandar Qué Fedo Me veo todo Pendejito Me veo todo Pendejo No mames Entonces aquí Ya pueden Amigos Manden cosas Así bien De calidad Manden cosas De Esto ¿Qué tiene Que ver Con Quackity Memes? ¿Quién Aceptó Esto? ¿Qué tienen En común Hernán Cortés Y Shrek? Esto no Esto no es Un Quackity Meme ¿Qué es Esto? Qué Chingados ¿Qué ¿Qué Es Esto? ¿Qué Mamadas Están ¿Qué Pendejadas Están Mandando ¿Qué Es Esto? Qué Lindo Mamas Cuackity Qué Lindo Ese Dio Está Muy Lindo Blue Este Nombre Me suena Porque Hace Esta Persona Hace Puros Edits Muy Increíbles Tik Tok Deja Abro El Tik Tok Lo Más Que No Se Me Filtre Nada Porque Tengo Mido Que Se Me Filtre Una Mamada Ahí Cuando Abra El Tik Tok And ¿No? gie Ne Chao Y Vean 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 El puto caballo El puto caballo está a mitad sumergido Cabrón No mames Oye Pero como esto no es un Quackety meme Esto no es un quackety meme cabrón Esto como va a ser un quackety meme Que pedo Esto no es un quackety meme amigos Esto no es un quackety meme Chingada madre se pasan de verga Amigos se pasan de verga Ay que se mamaron Se mamaron Que se mamaron Se mamaron a la verga amigos Se mamaron a la verga Esos no son quackety memes Porque se puso eso ahí En la rima No mames Mi hijo tiene fe cabrones A la verga No que increíble Que increíble Por que Por que una de estas Están de tan baja calidad Por que están de tan baja calidad Quackety core Yo soy Yo soy un core en general amigos Yo soy un core en general Te los juro Edith No mames Esto los veo en mi tiempo privado amigos Porque a veces si me veo así Bien pinche guapo Yo si me veo bien pinche guapo Mira No mames Esas mamadas Que Tengo clips de yo bien pinche hermoso Y escoges el más feo Escoges Escoges Donde parezco mierda A ver Vamos a ver este Esto no es un edit O sea O sea O sea Innecesario hijos de puta Innecesario El tilín cabrón Mi hija No 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 ¿Cuál nuevo papá? No No Ni madres ¿Qué es esto? No Odio ese directo Odio ese directo Porque las greñas se me ven horri ¿Qué pedo? ¿Cómo esto es un cuaque? ¡Ah! ¡Qué chingón! ¡Ah! ¡Estos son los edits buenos! ¡Estos son los buenos edits! ¿Pero qué chingón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esta puta foto? ¿Dónde la...? ¿Cómo? ¿Esta foto? ¿Cómo la encontraron? Esta surgió como en el 2018 Cabrón Puta Odio las greñas en ese ¡Está mi hijo muerto! ¿Qué es esta puta canción? ¡Está mi hijo muerto! ¡Puta madre! ¿Qué es esto? ¡No mames! ¿Cómo chingados se encontraron Todos esos clips míos? Es increíble Es increíble Joaquete y memes ¿No me juzgues? Por ser mi saquito Y el lover Nací por mi mamá Moriré Por el mejor trío Amigos Yo conozco Yo conozco un trío Mejor Ludovico Peluche El hijo de Ludovico Peluche Y Ludovica Peluche Eso es un triazo Triazo Para que te calles Pinche perra ¡Ey! ¡Ey! ¡Pinches groseros! Yo no soy así Podrán meterme en la verga Pero nunca un cliente preso ¡Chupame el dick! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya amigos! ¡Ya! O sea Es mucho esto ¡Ja ja ja! ¡Yo cual! Amigos Amigos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Regresando de España Regresando a España Todos los domingos Va a ser domingo de Discord Todos los domingos Va a ser domingo de Discord ¿Les parece amigos? Entren al Discord Que todos los domingos Va a ser domingo de Discord ¿Están listos? Hagan memes Y mándenlos ahí Sugerimos que manden Más cosas de Twitter Para que la gente pueda darle Like y retweet Sale vale Sale vale Amigos Me tengo que ir De hecho No mami Son las 7 y media Pendejo Yo pensé que llevaba una hora Cabrón Amigos Ya me voy Muchas gracias Los quiero mucho Nos vemos muy pronto Y los quiero mucho Nos vemos Amigos Hasta luego Bye Me tengo que ir Bye Bye ¡Gracias por ver!